¡Oh! ¡Oh! ¡37 fácil! ¡Oh! ¡Jojojojo! ¡Ven, poca que! ¡Oh, la bomba! ¡Ahí está! Ahí está el poca. ¡No, no, no! ¡No tiene marco! ¡No falla! ¡25 a 3 años! ¡Ay, tenia poca! ¡No, ya no! ¡Ya! ¡No, ya no! ¡Ahora, pues no! ¡El 15 que ha aprendido! ¡28! ¡Oh, la bomba! ¡Ah, ya no! ¡Y el 15! ¡Impos de cuarta! ¡Hasta sin cuenta! ¡Hmmm! ¡50! ¡Ah, está sin carro!